...ex fiscal general del Estado. Y algo tiene que ver en esta situación, por eso o no. Lo preguntamos a Lorenzo García, quien tiene los detalles. Lorenzo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Solán? Buenas tardes para vos, para Marcelo, para toda la teleaudiencia de Canal 9 Noticias. Efectivamente, nosotros nos encontramos aquí sobre la calle Centenario, al 1523, donde se está realizando un allanamiento por parte del Ministerio Público con la participación efectiva de los... valga la redundancia. ...de los efectivos de la Senat. Esa es una particularidad que llama poderosamente la atención. Efectivos de la Senat haciendo el procedimiento de allanamiento en esta propiedad que linda con la residencia del ex fiscal general del Estado. Estamos hablando de Javier Díaz Verón. Porque está esta propiedad que ustedes están viendo, de color ocre, 1523, la numeración ubicada en el barrio San Vicente. Así como están las cosas, las presunciones apuntan que sería una propiedad del ex fiscal Javier Díaz Verón. Por eso se encuentran ahora funcionarios del Ministerio Público a cargo de la fiscal Natalia Silva haciendo el allanamiento correspondiente. Nos imaginamos que en la búsqueda de algunos documentos, alguna información maneja, manejará el Ministerio Público. Por eso se hizo el allanamiento de esta propiedad que linda, reiteramos, con la residencia del ex fiscal general del Estado, que al lado mismo nomás se encuentra. Y precisamente en estos momentos, el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, está ahí justamente guardando prisión porque hay que recordar que él estaba en el penal de Tacumbú, después tuvo problemas de salud, problemas del corazón, se sometió a una cirugía. Y bueno, por permiso, lógicamente está guardando prisión domiciliaria en su residencia, que tiene la numeración 1525 y esta propiedad que está siendo allanada por la fiscal Natalia Silva en compañía de agentes de la Senad, justamente tiene la numeración 1523. La propiedad que está siendo allanada, linda, está pegadita a la residencia del fiscal Javier Díaz Verón. Y bueno, este allanamiento comenzó a las 13 horas y bueno, continúa. Están trabajando todavía ahí los funcionarios del Ministerio Público, también con los agentes de la Senad, lugar por lugar, sector de cada, de la propiedad de cada, de la casa, están recorriendo precisamente en la búsqueda de alguna documentación, porque alguna información tendrán, por eso se hizo el allanamiento correspondiente de esta propiedad, que así uno mira y se encuentra totalmente abandonada, pero parecería ser que hay documentaciones importantes que le estarían involucrando al ex fiscal general del Estado, por eso la intervención del Ministerio Público. Continúa entonces de esta manera el allanamiento y bueno, vamos a estar a la espera a que salga la fiscal Natalia Silva, que es la que está llevando adelante este procedimiento de allanamiento y bueno, vamos a ver qué exactamente vino a buscar el Ministerio Público en esta propiedad. Reiteramos, ubicada sobre la calle Centenario, casi Fernando de la Mora, del barrio San Vicente de la ciudad de Asunción. Una propiedad que linda, reiteramos, pegadita a la residencia del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, Marcelo Solange. Lorenzo, y contanos una cosa, esa camioneta que está estacionada ahí, una camioneta de alta gama, ¿sería propiedad también de Díaz Verón o absolutamente no hay ningún dato todavía que nos lleve a lo que hay dentro de esta vivienda? Y lo que hay, lo que se encuentra en el interior de esta vivienda, como decíamos, Marcelo, porque uno mira arriba y se encuentra con cosas que parecerían ser una casa abandonada, y bueno, esta camioneta se encuentra ahí. Y si esta propiedad está confirmada de que pertenece al fiscal general, presumimos también que esa camioneta que se haya estacionada con la chapa BKB-269, pertenecería también a la familia Díaz Verón. Es decir, que las presunciones a partir de ahora aumentan con relación a este procedimiento que está llevando a cabo el Ministerio Público, Marcelo. Todo lo que se encuentra dentro de esa propiedad, las presunciones apuntan a que sería del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Perfecto, Lorenzo. Tienes prioridad en el circuito informativo. Ante cualquier novedad regresamos contigo, ¿te parece? No hay ningún problema.